¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball FighterZ. Yo soy el pequeño Virus Epsilon y el día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Como siempre, muchas gracias por todo el apoyo que le están dando a la serie de Dragon Ball FighterZ. Dejen su like en la parte de abajo que es totalmente a gratis como muestra de apoyo para que sigamos sacando más capítulos de Dragon Ball. Voy a tratar de subirlos más seguido. Si yo veo que los videos siguen teniendo muchísimo apoyo, voy a hacer lo que pueda por sacar uno diario, un video diario de Dragon Ball FighterZ, además de sacarlos de las otras series. Es decir, a lo mejor un día van a tener uno de Dragon Ball FighterZ y uno de Dragon Ball Xenoverz y otro día van a tener Dragon Ball FighterZ y The Legend of Zelda y otro día van a tener Dragon Ball FighterZ y Epsilon o alguna de las otras series, ¿no? Así que no olviden dejar su apoyo para que podamos hacerlo de esa manera. De verdad, yo voy a hacer todo lo posible para subir un capítulo diario. Sí veo que ustedes le están dando muchísimo apoyo. ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Señor! ¡Respéteme! ¡Soy el dios de la destrucción! ¡Quiero comenzar! ¡No, no, no! ¡Continuar! ¿Acá? ¿Y lo de continuar? No, estaba más adelante, ¿no? Comenzar historia y luego ya me dice... Ya me dice continuar, sí, sí, sí. Ahora me puse a Bills porque, si se fijan, tiene pantaloncito naranja. Entonces, ese pantaloncito le hace honor al canal. Tenía que equipármelo a fuerza. Había un Yamcha también por ahí, pero no era naranja como tal. Era como color cremita, así que no me lo puse. ¿Dónde estoy? Yo soy este de aquí, ¿no? Yo soy el naranja. Y ahora tenemos que llegar con este Cell que está de este lado, pero este Cell no parece el de adeveras. Más bien parece como si fuera un clon. Entonces tenemos que llegar en tres movimientos. Uno, dos, tres. Sí, turnos restantes. Primero nos echamos a Tenshinhan. Aquí está Ginyu. ¡Oh! Aquí está Trunks. ¿No saben qué? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a dar la vuelta por el otro lado porque este no tiene recompensa. Pero si yo me voy de este lado, venzo a Yamcha. Sí, venzo a Yamcha. Y luego podemos ir para desbloquear a Trunks, que está allá en la parte de arriba. Y ya lo podemos agregar a nuestro equipo. ¿Estás listo, Krillin? Sí, Yamcha. Oye, Krillin. ¿Por qué te peleaste? ¿Por qué te pelaste, amigo? Que le valga, ¿no? El Yamcha, ¿a qué le importa? Cada quien sus gustos, cara. Yamcha, a ti no te preguntan por qué te dejaste la greña larga. Creí que me ayudaría para mentalizarme, para pelear. ¿Te parece extraño? No, para nada. La verdad es que me hace rememorar. No cambiaste mucho con los años y tu cabeza me hace recordar nuestros días de entrenamiento, ¿sabes? No envejece el Krillin. Pero es por la pelona. ¿Verdad? Siento como si volviera a empezar. Me siento como en Dragon Ball Z otra vez, en pocas palabras, ¿no? Y bueno, dicen que mientras menos pelos tengas, más viejo te ves. Aunque decir verdad, estoy un poco celoso de verte tan joven, hombre. Si es así, ¿por qué no te rapas también? Si lo haces, quizás te dejas más joven, Yamcha. ¡No! ¡Jamás! ¿Acaso no me escuchaste? Te ves más viejo cuando tienes menos pelo. Además, si no tuviera nada de pelo, no tendría éxito con las chicas. De todos modos, no lo tienes, Yamcha. No tienes éxito con las chicas. ¡Krillin, aquí es el Casanova! ¿De qué hablamos en el capítulo anterior? ¡Krillin es el que tiene lo mejor de lo mejor! Y es gracias a la calva. Sigue buscando... Pero sigues buscando el amor, ¿eh? Claro. Me gustaría, ya sabes, casarme, algún día, con un androide número 18. Puede que hayas crecido, pero no has cambiado nada, ¿verdad, Yamcha? Te preocupas más por las mujeres que por el enemigo a combatir. Eh, bueno... Esa es una de las tantas razones por las que debemos restaurar la paz. Ya basta de mí. Está bien. Concentrémonos en la pelea, ya, Krillin. El Yamcha de siempre pajareándole, Yamcha. En vez de que te pongas a pelear. Estás viendo que vamos a pelear contra... Ah, pues contra Yamcha, de hecho. ¡Uy! Yamcha, Ginyu y Cell. Ginyu es la primera vez que peleamos contra él. Y este Cell no es el Cell contra el que peleamos. Este es un clon. Contra el que peleamos en el capítulo pasado era el... El Cell real. Este no. Este va a ser un clon. Entonces, en teoría... Debería ser mucho más fácil. Pero... Aquí el asunto es que no importa mucho del todo porque... Eso, ya por fin sale Yamcha. No sé cuáles habilidades tenga Yamcha. Nunca lo he usado. ¡Órale! No, pues sí están buenas, eh. Esa me gusta. ¿La podría hacer en el aire? Bueno, ahorita voy a tratar de hacerla en el aire. ¡Ojo! ¡Lo mandé a la fregada! Bueno. Ya viene Ginyu. Vamos a ver si podemos hacerla en el aire. No, creo que no. A ver. Vamos a mandarlo al aire y... No, no se puede hacer en el aire. Pero este a lo mejor sí. A ver. Este... Sí, este sí se puede. ¡Órale! No, pues entonces ya me gustó. Ese ya me gustó. Bueno, Yamcha es un buen peleador, eh. Creo que... Creo que se va a defender bastante bien. Vas, Goku, te toca. ¡Qué paliza le estamos dando! Híjole. A ver, esto es así. ¡Se muere! Ese es el combo bonito. Ese es el combo bonito de Goku. Combate completado. Y perfecto. ¡Bien hecho, chavos! Ahora sí pelearon los tres para que... Para que no digan. Porque dicen, es que nada más estabas usando a Krillin. Es que quería aprender a usar bien a Krillin porque... Porque no lo sé usar bien. Bueno, o sea, ninguno lo sé usar bien, pero a Krillin menos que a todos. Porque las habilidades como que no me acomodaba. Por eso vieron que la estaba utilizando demasiado en el capítulo anterior. Pero era nada más por eso. ¡Oh, Majin Buu! ¡Oh, Majin Buu acaba de aparecer! ¿Qué tiene esto? ¡Un clon de pequeño Buu, el destructor de la tierra! Ha aparecido, conquistó el espacio de un enemigo. Y está absorbiendolo para aumentar su poder. Es un enemigo poderoso, sin duda. Pero obtendrías una enorme cantidad de experiencia si lo derrotas. ¡Enfréntalo! Si querés ser capaz de derrotarlo. ¡Órale! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Y no da nada, de hecho. Pero es nivel 13. O sea, no da nada. Pero es nivel 13. Eso ni quién se lo... A ver, vamos por acá. Y luego vamos para acá. Y ya con eso vamos a poder desbloquear a Trunks. Y vean que en esta pelea es Trunks, Vegeta y Goku contra los que vamos a pelear. O sea, se pueden poner... Se podrían aventar unos combos muy buenos. Ronquido, ronquido. No es Trunks al que vamos a liberar. Es Majin Buu. Este... Goku, creo que este ya se durmió. ¿Está dormido, Goku? Estaba igual exactamente así, merito en el examen que tuvimos. Profundamente dormidote. Duerme como un lirón. ¿Crees que puede tener algo que ver con esas ondas? Híjole, ya llegó el Gokucito, clon. Goku, clon. Por aquí apareció otro clon, Goku. Un Goku, clon. Pero tenemos a Majin Buu. Si logramos ganar esta batalla... Yo pensé que me iban a dar a Trunks. Como era el que estaba ahí en la portada, pensé que me lo iban a dar a él. Pero no. Es Majin Buu y Majin Buu también podría ser un excelente ayudante en estas batallas. Yo creo que sale Krilin. No sé por qué, presidente, pero si me dan a Majin Buu... Creo que Krilin saldría de estas luchas ya para siempre. ¿Esto qué hace? A ver. Ah, él también lanza el Kamehame. Míralo. Ah, pero como lo lanza hacia abajo, no se va a poder hacer este bismo. Oye, Yamcha no lanza el... El Kamehameha en el aire como los otros. Él nada más estando en el suelo. ¡Qué loco! Eso sí está loco. Aprende de Krilin, Krilin. Sí puede. Es que él lo aprendió desde el principio con el Maestro Roshi. Es obvio que va a poder. Es obvio que va a poder hacerlo. Bien. Híjole, no cayó. No, sí cayó. Olvídenlo. Olvídenlo. Sí cayó. Pero como si nada. ¡Ay! ¿No que no pegabas, Vegeta? ¿No que no pegabas? ¡Sal, Yamcha! Ah, no. Es que Krilin. ¿Cuál es Yamcha, entonces? Ahí está el Yamcha. Ahí está. Solamente nos queda Goku. Y con eso desbloqueamos al buen Majin Buu. Con esto ya desbloqueamos al buen Majin Buu. Ahí vas. Bien. Quería ver qué es guía ese ataque. No, no es como que me haya sorprendido demasiado, pero bueno. A ver, ¿cuál es la definitiva? La chida. ¿Y cuánta vida baja? Pues baja lo suficiente. O sea, igual no es demasiado, pero baja lo suficiente. A Yamcha nunca lo había utilizado, ¿eh? Jamás. Es un personaje que apenas ahorita lo utilicé. Ya puedes jugar con Majin Buu. ¡Qué bárbaro! A Majin Buu creo que tampoco lo he usado. Yamcha y Goku ya son nivel 3 y Kirilin se quedó en el nivel 2. Él ya no subió. Pero ya tenemos a Majin Buu, así que no importa del todo. Ronquido, ronquido. ¿Eh? ¿Eh? Majin Buu, ¿siquiera nos reconoces? Ah, y estás recostado sobre suciedad. Chihuahuas. Estabas recostado sobre suciedad, ¿no? ¿Ah? Oye, ¿tú salvaste a Buu? ¿Qué está pasando? No puedo mover... No puede moverse bien. Buu no se puede mover bien. Así eso... Debes agradecerles a esas extrañas ondas. Permíteme explicarlo. Otra vez le van a tener que explicar todo desde... O sea, cada uno que traemos... Es explicarle todo, ¿no? ¿Entendiste? ¿Se durmió? Comenzaré de nuevo desde el principio, ¿sí? Te debilitas. Es culpa de las extrañas ondas. Tú golpeas a los tipos malos, ¿entendido? ¿Una vez más? Ya me cansé. ¿Cómo puedo explicarlo más sencillo que eso? Oye, cálmate, Bulma. No seas temperamental. Oigan, chicos. Déjenme explicarle a Majin Buu. Esta alma dentro de nosotros nos ayuda a pelear con los malos, ¿entiendes? Entonces, ¿el alma dentro de Goku es un alma buena? Sí, un alma buena. Una buena persona. Bien, chévere, chavos. Chéverísimo. Se llama Epsilon. Ah, sí. Mr. Satán también es buena persona. A Buu le gustan esas personas. Si eres buena persona, Buu es tu amigo. Buu les da dulces a sus amigos. Buu no tiene dulces. Oye, está bien. Bulma te hará el mejor pudín de todo el universo. ¿Qué? Ya lo haré. ¿En serio? ¿Mejor que el pudín que Buu comió en la fiesta? Claro, mucho mejor que eso. Pero primero debes pelear con nosotros, ¿sí? Buu lo entiende. Pero primero... Pero peleo y luego recibo el pudín. O sea, es la recompensa, ¿no? Como a los perritos. ¿Te parece bien esto? ¿De verdad crees que puedes hacer un pudín así de bueno? Me debes una por esto, Goku. Pues tiene que contratar a los mejores chefs. No es como que a Bulma le falte el dinero, ¿sabes? Puede contratar al mejor chef del universo para que le cocine, le prepare el mejor pudín del universo. Y ya con eso, completado todo. Vamos a editar grupo. Vamos a cambiar a Krilin por Majin Buu y lo vamos a calar ahorita mismo. Lo vamos a calar ahorita mismo. También a Tenshinhan nunca lo he usado. Y también es nuevo. Nunca lo he usado y es nuevo. A ver, vámonos aquí. Comenzar el combate. Es el nivel 7. Todos estos monos son nivel 7. También otra cosa. Me dieron un incremento. Un incremento, una de esas cosas que son para incrementar tu habilidad. No sé qué incrementaba, no me acuerdo. Y no lo he equipado. Es otra de esas cosas que tendríamos que equipar ahorita. Que derrotemos a este Cell. Y mientras probamos a Majin Buu a ver qué tal la arma. Supongo que su definitiva te convierte en dulce, ¿no? Esa tiene que ser de ley. Esa es la de que te convierto en dulce. ¡Oh, no! Lanza el tufo de tacos de suadero. Lanza el tufo. El tufo de tacos de suadero, míralo. ¡Ja, ja! ¡Órale! No, hombre. Esa sí está buena, ¿eh? Si saca el tufo de tacos de suadero, entonces sí me gusta. Golpéalo, Majin Buu. Golpéalo. Con todo y definitiva. Échatelo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Adiós, él! No, ¿tú crees que sí él va a poder contra Majin Buu? Por favor. Hasta el padre de Freezer le tenía miedo a Majin Buu. ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡No te cubras, desgraciado! ¡Ja, ja! Ahí viene, mira. ¡Ándele! ¡Ja, ja! Es que quién sabe... ¿Me están diciendo que haga esto? ¡Ah, ok! Por eso está haciendo ese movimiento de cubrirse. Porque tengo que hacer esa cosa y luego ya salen felices y contentos, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Eso es mi combo! ¡Eso es mi combo! ¡Eso es mi combo! ¡Eso es mi combo! ¡Ah! El otro no se lo atinó. ¡Ja, ja! ¡Qué triste! El de Yamcha no sirve para estas situaciones. ¡Vamos! Yamchita. No, quiero a Majin Buu. Quiero ver qué más hace. A ver, este... ¡Oh! Lo entretí. Oye, esa está buena, ¿eh? Esa está buena porque te la equipas. Bueno, se la lanzas. Y ya con eso lo dejas sin utilizar. Ve, lo convierte en galletita. ¿Qué les dije? En dulce o en galletita. Pero quiera de los dos es buena. Pero no gasta tanta vida como me gustaría, ¿saben? ¡Vámonos! ¡Buena! No sé por qué presiento que yo casi no les bajo vida. Pero quiero pensar que es por la situación esta de... De... De que ellos tienen más. O sea, yo pareciera que no les bajo mucha vida. Pero... Deja de cubrirte, mono. Chihuahuas. Si lo agarro así, da igual si se cubre, ¿saben? Y por quererlo agarrar con esa ya me está sonando. Bueno, no importa. Ahorita recuperamos esa vida. Querían que revirtieran no sé qué carambas. Aumento de defensa a nivel 1, ¿ven? Esas son las cosas que te dan. Y se equipan. ¡Eh! Sube un buen de nivel por... O sea que entre más grande sea el nivel de los enemigos, más subes de nivel tú, ¿no? Arco del Super Saiyajin. Capítulo 5. ¿Picoro ha revivido? ¡Maldición! Ah, no, 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 espérense. Con voz de Cell. ¡Maldición! ¿Cómo es posible? Sus poderes deberían reducirse como los míos. ¡No es justo! ¿Cómo puedo yo el ser perfecto perder? ¡Oh, oh, 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 oh! Lamentable. Ah, no, es que la voz de Freezer no es así en español latino, ¿no? De hecho, es más varonil. Lamentable es él. ¡Ay, me brinqué una sin querer! Recuerda que teníamos un trato. Un trato que elegiste ignorar para huir y fracasar miserablemente. ¡Ay, carachota! Cuéntame. ¿Qué tal el entrenamiento, el enfrentamiento contra ese asqueroso primate? No tengo obligación de contarte. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿De eso se trata entonces, bien? Quizás podamos llegar a un trato. Mis subordinados consiguieron información que tal vez sea de tu interés. Con subordinados, supongo que te refieres a esa tropa, seisense, coreográfica. ¡Qué vergüenza deben ser para ti! Seguro estás muy orgulloso. Ah, pero sí, son las fuerzas especiales, Ginyu. Sí, ya sabía que hablaba de ello. ¿No te atrae? Mi preciada información, quiero decir. ¿Qué te parece si hacemos un trato? Me dices lo que sabes y yo te diré con mucho gusto lo que sé. Y así es la historia de cómo Majin Buu, digo, como Freezer y Cell se unen, pero falta Majin Buu como que en esa ecuación falta Majin Buu, ¿no? El flaquito. El Majin Buu flaquito. ¿Quién está dentro de mi cabeza ahora? ¿Quién está dentro de mi cabeza ahora? ¿Hay alguien? ¡Son! ¡Son Goku! ¡Picoro! ¡Ven rápido! ¡Son demasiado fuertes! ¿Quién es? ¿Y dónde? Siento una pequeña distorsión de energía por ahí. ¡Por ahí! ¡Órale! ¡Ya vamos por Picoro! ¡Qué buena onda! Por lo pronto tenemos a Majin Buu y por lo que pudieron apreciar ahorita, sí la arma. Igual tengo que acomodarme con su combo, pero de que sí la hace, sí la hace el Majin Buu. ¡Ay! El otro Majin Buu me lo quitaron. Híjole, yo pensé que lo podría hacer ahorita, pero al parecer no. Tenía que haberlo hecho antes de... ¡Ah, qué triste! A ver, entonces vamos acá. Habilidades de jugador, vean. Es esto. Lo que yo les decía. Aumento de defensa. Esto creo que te incrementa la vida. Pero me dieron una de... Aumento de Recu... Ayuda. Aumento de Recuayuda. No sé qué sea eso. Aumento de Rec... Aumento Rec Victoria. No sé para qué será este. Pero creo que quiero el del amigo, ¿eh? O sea, sí, este. Aumento de Recuayuda. Creo que aumenta la velocidad... Sí, sí, aumenta la velocidad de llenado de la barra de ayuda. Ahí te dice para qué son. No me había dado cuenta. No me había percatado de ese pequeñísimo, pequeñísimo, pequeñísimo detalle. Vámonos primero. Estos tres son los que tienen recompensa. Los otros dos son como que de relleno nada más. Pero vámonos por Ginyu. Vamos a hacer a Ginyu. Y luego vamos a agarrar a los otros tres en filita. Y... Y vamos a ir recogiendo las recompensas. Una por una, ¿no? Una recompensa por una. Fácil, rápido, sencillo. Fácil, rápido y sencillo. Creo que el mejor combo que podríamos hacer sería una combinación de Gokumba, Jinbu y Yamcha. En ese orden, tal cual. Nada más tengo que combinarlos bien. Chequen. Cuando tenga tres barras de energía, voy a ver si... Voy a ver si nos sale el combo. Bien. Ok, la... ¿Estás quieto, mono, o qué? ¡Eso! ¡Buena! ¡Barras de energía! ¿Qué hubo? No moleste, mono. No moleste, que ahorita estoy... ¡Buena! Ya tengo las tres barras de energía, pero sería un desperdicio gastarlas con este mono. Vámonos con el otro. Voy a sacar a Goku. Voy a ver si me sale el combo triple. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! No, no, no. Todo por quererlo acomodar. ¡Sí, dime que le dan los tres! No, Yamcha no le dio. ¡Qué baboso! ¿Qué pasó, Yamcha? Antes eras chévere. ¡Eso! Bueno. ¡Uy! Salió a la frigada. ¿Por qué? ¿Por qué tanta violencia? ¿Ahora Tenshinhan? No, Tenshinhan. ¿Qué crees, Tenshinhan? Te contaron mal. Te contaron mal. ¡Kamehame! ¡Kamehame! Es que Yamcha casi no tiene acá muchas habilidades que digamos. No, de hecho no. No, no. Está muy falto de habilidad. Bueno, o sea, no es un peleador con el que yo me acomodo. O sea, no es que esté falto de habilidades. Simplemente no es el tipo de peleador con el que yo me acomodo, ¿sabes? Nada más. Es ese pequeñísimo detalle. Creo que la que más me gusta es esta. La de los rasguños. La del lobo. Creo que es la habilidad que más me está gustando ahorita. Aumento Zenith por victoria. Ah, y si me equipo este, me van a dar más Zenith con cada victoria. Pero la verdad, sinceramente, ahorita ya no ocupo Zenith. Precisamente ayer estaba jugando y fácil. Me compré como unas 40, 45 cápsulas porque me aventé. Bueno, me estuvieron diciendo en los comentarios. Epsilon, hazte el tutorial. Me hice todo el tutorial, pero aparte de los personajes que más suelo utilizar, me aventé su reto, ¿cómo se le llama esto? Sí, su reto de combos. O sea, te retan a hacer los combos de esos personajes. Y el último, pues, es el más difícil de todos, ¿no? Pero te dan como 8000 Zenith por cada reto completado. Entonces, me aventé el de Hit, me aventé el de Freezer y el de Majin Buu. No este Majin Buu, el otro, el flaquito. El chaparrito. Y fácil, aquí hay una buena cantidad de Zenith, ¿eh? Más lo que jugué del arcade. Más lo que... Más el tutorial completo. O sea, la cosa es que estuvo bueno, ¿no? La cosa es que estuvo bueno. Oye, se hace para atrás. Da una marometa, mira. Ándale, mono. Esa no me la sabía. Qué buena onda. Este mono no hace su definitiva en el aire. ¡Ay! Y ni siquiera se latinó. ¡Muta mano! De veras, contigo, Yancha, ¿eh? Ni siquiera se latinaste y lo tenías en tus narices. Igual y lo cambiamos por Tenshinhan a ver qué tal hace el Tenshinhan, ¿no? Igual que para checar qué tal hace el Tenshinhan, digo, debería ser lachido. Bien, bien esas patadas, Goku, ¿eh? Hay un combo que todavía no estoy acostumbrado a hacer, pero está muy bueno. Hay un combo que todavía no estoy acostumbrado a hacer con Goku. Pero es muy largo el combo y baja una muy buena cantidad de vida. Pero no sé... No sé por qué a veces sí me sale y a veces no. Ahí va. ¡Ay! No me salió. Ahí va. ¡No! No, olvídenlo ya. Muérete. ¡Ah, caray! ¿Qué te pasa, Vegeta? Ya, muérete. Eres el último que queda. ¿Por qué ahorita me están poniendo puro tutorial? Combate completado. A ver, ¿a qué horas comienzan ya con la pelea chida, eh? Aumento ataque especial, supongo, ¿no? Nivel 1. Le aumentará el poder a los ataques especiales. Pero me dan puro de nivel 1. ¿Por qué me dan puro de nivel 1? Deberían darme ya de... Puros de nivel más alto. Deberían darme puros de nivel más alto. Amigos, yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. ¿Por qué tan cortito? Se preguntarán ustedes. Porque si no lo hago así de cortito, no lo alcanzo de subir a subir hoy. Y yo sé que ustedes hoy quieren ver video de Dragon Ball FighterZ. Aunque sea cortito, pero no se preocupen. Que como les dije al principio del video, si tenemos mucho apoyo en este, mañana mismo tenemos uno nuevo de Dragon Ball FighterZ. Y pasado mañana y pasado mañana. Y así todos los días voy a tratar de tener un video listo de Dragon Ball FighterZ. De la historia. Para que lo puedan ver junto con las demás series. Así que no duden en dejar su like en la parte de abajo. Dejó su comentario. Síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Activen la campanita de las notificaciones. Y suscríbete si no te has suscrito, que es gratis. Y podrás ver los mejores gameplays todos los días. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Ciao! Este mono que me da de recompensa. Bonificación de Zenith. ¡Órale! Bonificación de Zenith nivel 2. ¿Este qué da? Bonificación de recuperación de vida. Aumento ataque especial. Jole. Podré irme ya directo con el jefe, pero no. Quiero las bonificaciones. Estoy seguro de que las bonificaciones sirven. Tienen que servir. Tienen que servir.